Buenas tardes gente Estamos Transmitiendo desde acá Desde Raleigh, Norte Carolina Para toda la gente Ya rumbo a la casa Ya Otro día más de trabajo, gracias a Dios Hay mucha gente en la calle Como que no les hacen caso Al coronavirus Quédate en casa Pues que hay que trabajar Que más hacemos, hay que trabajar El chambiale Ha habido mucha gente aquí En las carreteras Yo he visto muchos carros Muchos tráficos Desde que dieron el toque de queda aquí En el estado Como que no ha disminuido mucho el tráfico No sé, en otras partes del país a lo mejor Sí Se reserva más la gente Salir a la calle Pero aquí no Aquí está más normal Ahorita vamos para la casa Echar un taquito Y Un baño Y a dormir Y a chambear otra vez mañana Qué malo Bueno que mañana ya es viernes ¿Verdad? Mañana ya es viernes Para descansar el sábado Bueno no sé, el sábado A lo mejor trabajamos un rato también Vamos a ver si es gente No sé, no sé, no sé No sé si es que tiene que ir P adverse Aquí viene un policía Tuve que bajar La cámara porque Luego capaz que se regresa Exactamente completa Aquí Mi cercana es tu mamá Como la cinta es tu mamá Este amor es tu mamá Si te vayas Si te vayas No te vayas mucho campo para acá mucho cultivo para este lado no hay idea yo vivo en Clayton pero digo que es Rale porque viví mucho tiempo ahí en Rale en el condado ese pero ahí está yo en Clayton vengo por acá por este lado pero hay mucho cultivo por acá muchos ranchos, está muy bonito por acá casi lo que más cultivan acá es ahorita pienso que eso es sorbo luego ponen tabaco y algodón también mucho algodón por acá ya nos anda con el polen ya no hay bastante polen ahorita se calmó un poco por la lluvia anoche anoche llovió más o menos un buen rato y se calma un poco con la lluvia pero ya luego empieza a calentar otra vez el sol y se vuelve a soltar ahora sí es está llegando el veranito ya tiempos de los calores acá en este estado fuerte más o menos fuerte la calor también ha sido que se accedí a la maria y se accedí a todos la lluvia hasta la lluvia arriba que se accedí a las oraciones y se accedí a la lluvia entre ellas pequeña que se accedí a la lluvia y también que se accedí a la lluvia Gracias. Miren como que todo esto es como un solo rancho, no se, hay cerca de madera a los dos lados, cerca blanca de esa, tienen puro, puro, puro sorbo. Aquí a lo que acaba de pasar está un ruido y a un lado está el estacionamiento para la estacion en los carros y está lleno, no me piqué tiempo para tomarle pero está lleno de carros ahí, toda la gente está, pues la gente que está descansando se toma su tiempo para salir a pescar. A ver si en este, ya no más que empiece a hacerle más calor y todo, ya en unos ratos libres para, voy a salir a pescar a un lago, está aquí cerca. Ahí voy a subir el video también, casi no se nada de pesca verdad, pero pues me llama la atencion un poquillo como que, pues para pasar el rato nada más, para desaburrirse en unos rato. Pero no se nada de eso, como quiera vamos a hacerle la lucha. ¡Made it! Mis anjoditas que no falten en la camioneta. Siempre, tienen que espesos anjoditas. Bueno pues ya casi llego a la casa. Por ahí subíbanse a mi canal. Encuentran como Rayo González, ustedes están subiendo videos ahí en el trabajo. Y pues ahí me olvidé de ellos a ver de qué sale, que se me ocurre por ahí. Bueno gente pues, ahí estamos. Me oponiéndose. ¡No me oponiéndote! ¡No me oponiéndose! Gracias por ver el video.